Los demonios y vampiros, no solo son visitantes recurrentes de cementerios y campos santos, sino que incluso habitaron en la mayoría de las cortes medievales, en cada convento y biblioteca. De hecho, ni siquiera el Vaticano estuvo a salvo de ellos. Meridiana fue una famosa sucubo, es decir, un espíritu demoníaco femenino, proclive al desenfreno amoroso, muy temida por monjes, obispos, cardenales e incluso por el mismísimo sumo pontífice. La historia de Meridiana fue anotada por Walter Mab en su obra de 1185 de Nugis Curialum, que significa algo así como las vagatelas del cortesano. Walter Mab sostiene la hipótesis de que Meridiana fue la amante y amiga y consejera y confidente del matemático y erudito Gerberto de Aurillac, quien llegaría a ser el Papa Silvestre II, más conocido como el Papa del Milenio, y cuyo pontificado, breve y agitado por continuas contiendas, se extendió entre 999 y el año 1003. Durante sus cuatro años de pontificado, Silvestre II luchó incansablemente y con escaso éxito, contra la simonía y la herejía que amenazaba a Roma. Su mayor aliado en esta cruzada contra la blasfemia organizada, fue, extrañamente, una enviada de los infiernos, Meridiana. Retrocedamos en el tiempo para conocer el origen de esta mitológica historia de amor. Gerberto cautivaba a la aristocracia y a los sabios de su época con tantos conocimientos y talento, lo que le generó odio y envidia de todo tipo. La vida de Silvestre II está envuelta en un halo de misterio, Se sostiene como parte de la leyenda en torno a él, que en el mismo instante en el que él venía al mundo, un gallo cantó tres veces a miles de kilómetros de allí en un valle de Jordania, y su sonido se escuchó incluso en Roma. Un hecho parece haber marcado su infancia. Se dice que cerca de Aurillac vivía un ermitaño, que había sido un antiguo clérigo. Este era temido por todos y se hacía llamar Andrade. Habitaba en una cueva y se autoproclamaba descendiente de los druidas, que allí celebraron rituales y sacrificios a sus divinidades. El pequeño Gerberto, impulsado por la curiosidad, venció su miedo y fue a visitarle. El anciano, se dice, le predijo un futuro magnífico y, en contra de la voluntad de su padre, el pequeño Gerberto empezó a frecuentar la madriguera de Andrade. Según reza la leyenda, fue allí donde recibió sus conocimientos de magia celta. Cuando Gerberto tenía 12 años, la abadía cercana a su pueblo se transformó en una escuela para los niños. Un día, unos monjes que iban por el bosque, lo vieron cuando estaba tallando en una rama un tubo para observar las estrellas. Estos monjes quedaron impresionados con la inteligencia de aquel niño y la acogieron para que estudiara en la abadía. A partir de ese momento, su destino comenzó a configurarse en el personaje que habría de ser. Según cuenta el historiador, Anthony Pladeval, los recelos ocasionados por la postura de Gerberto en temas políticos explican, en parte, el origen de una leyenda negra que ha perdurado hasta hoy y que comenzó a construirse muy pronto. Como atestigua Beno dos Navrué, quien, para desprestigiar al papa Gregorio VII, sucesor de Silvestre II, le acusó de haberse formado entre los discípulos de éste, a los cuales atribuye maleficios y pactos con Satán. Entre esta mezcla de fábulas y hechos reales se destaca una leyenda, según la cual su tumba en la iglesia de San Juan de Letrán destila agua, y ese fluir, junto al ruido de huesos que alguna vez se dice que se oye en su sepulcro, anuncia la muerte de un papa. Siendo un joven sacerdote, Gerberto de Aurillac se enamoró perdidamente de la hija del preboste de Reims. Asunto doblemente enojoso si tenemos en cuenta sus votos de castidad, además de su fealdad. Ella lo rechazó sin ambigüedades, y acaso con crueldad. Gerberto, desesperado, se precipitó en una onda de melancolía. En este estado penoso, pudo conocer por fin al verdadero amor de su vida. Meridiana, quien le ofreció dinero, sabiduría, y sobre todo su propio cuerpo, delicado y perfecto, bajo la condición de que le fuese incondicionalmente fiel. Gerberto de Aurillac, obviamente, accedió, y su carrera ascendió meteoricamente. Pronto se convirtió en el arzobispo de Reims, en cardenal, en arzobispo de Ravenna, y por último, en Papa. Durante toda su vida, mantuvo su relación con Meridiana en un prudente secreto. Walter Mapp, observa con toda lógica que las potencias infernales no siempre obran en beneficio propio, y que a menudo, actúan por verdadero amor hacia los mortales, o simplemente por puro desinterés y deseo de entretenimiento, para ver cómo reaccionarían si tuvieran X o Y beneficio. Pero las malas lenguas cuentan que realmente lo que sucedió fue que Meridiana se enamoró sinceramente del buen Gerberto de Aurillac. Incluso fue indulgente con algunas infidelidades, como la que mantuvo con la hija de aquel preboste de Reims, quien lo encontró repentinamente atractivo una vez que fue ordenado Papa. Qué curioso. La relación de Meridiana con el Papa Silvestre fue, según dicen, ideal. Se estimulaban intelectualmente durante el día y epidérmicamente durante las noches. Para mayores beneficios, la presencia sobrenatural de un agente diabólico, sostienen los demonólogos, redobla el vigor de los hombres de fe. Cierto día, antes de viajar a Oriente, Meridiana fue arrebatada por una visión sobrecogedora, por la cual profetizó el final de su amante. Moriría al dar misa en Jerusalén. Consciente de que su final se avecinaba, el Papa Silvestre realizó una confesión pública, se arrepintió de sus pecados y partió rápidamente hacia Jerusalén, donde murió justo al concluir la misa. Su cuerpo fue trasladado a Roma, en medio de grandes lamentos y cortejos fúnebres. Ni siquiera los feroces lacayos pontificios lograron persuadir a Meridiana de que abandone la procesión. Ella pronto lo acompañó en la muerte. Durante un concilio secreto, un grupo de sacerdotes de ideología flexible decidió que aquel amor, aunque antinatural e injustificable teológicamente, era puro en esencia y el cuerpo de Meridiana fue depositado en el sarcófago del propio Silvestre II, en la Basílica de San Juan de Letrán. Los que tienen acceso a la cripta aseguran que de la tumba común brota un vapor espeso y oscuro que anuncia la muerte del Papa. Walter Mapp, menos piadoso, asegura que por las noches se oyen extraños gemidos y sacudidas provenientes del sarcófago, acompañados de una especie de vao o sudor que se condensa sobre el mármol sagrado. Aunque se reserva cualquier tipo de interpretación sobre este misterio. Sin embargo, ya durante el Renacimiento se fue más condescendiente con la figura de Silvestre II. Se reivindicó su memoria y el cardenal e historiador César Baronius escribió que aquel Papa, por quien no demostró jamás demasiada simpatía, fue un sabio que se adelantó a su tiempo y por ello fue un objeto de calumnias y difamaciones. Luego, algunos historiadores románticos del siglo XIX presentaron el cambio de milenio, que coincidió con su papado, como un tiempo de oscurantismo, de guerras, de epidemias y de terror. Insistieron en sus contactos con el mundo árabe ya que se presume que durante sus estudios de matemáticas en Barcelona, bajo la protección del conde Borrell, mantuvo contacto con sabios musulmanes que le iniciaron en los conocimientos mágicos y místicos y en sus pactos con el diablo. Con ello, se vinculaba al sabio con el terror que supuso el año 1000. Entre los discípulos más aventajados de Silvestre II se encontraba Richard de Saint-Rémy, que sería su amigo y su mejor biógrafo, y quien intentó llevar a la práctica sus enseñanzas. Entre ambos, construyeron esferas, astrolabios, planetarios, instrumentos musicales e incluso relojes hidráulicos, parecidos a los que el Papa había visto en Córdoba y que cada hora dejaba caer una esfera de metal. Uno de los asuntos más sacrílegos que se le atribuyen a Herbert es la lectura del Corán en árabe o de las obras de Rassés, un famoso alquimista. Astrología, matemáticas, música, filosofía, alquimia, trivium y quadrivium hicieron de este personaje una figura mítica y célebre en todo el mundo conocido de entonces. Entre el mito y la leyenda, entre la espiritualidad y el esoterismo, la figura del Papa del año 1000 sigue intrigando hoy en día.